qué tal taxijeros el día de hoy revista taxi 2022 hoy cumplimos el día 8 anteriormente ya desglosamos siete días anteriores todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del taxi en la ciudad de méxico se movi punto cdmx punto go punto mx diagonal trámites y servicios diagonal taxis diagonal trámites vamos robert sin tanto bulla revista taxi 2022 le aprietas y se va a poner bueno nos vamos a ir bien rápido sale para que vaya por su pluma y su cuaderno le recuerdo solamente le pido que se suscriba al canal es gratis aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas apriete le sale una campanita apriete la campanita y póngale donde dice todas eso es todo para que no se pierda ninguna información con respecto a la revista y sobre todo a los descuentos o con donaciones revista taxi 2022 revista vehicular correspondiente al año 2022 de las unidades que prestan el servicio de transporte de pasajero público individual taxi en la ciudad de méxico la secretaría de movilidad de la ciudad de méxico tiene como objetivo regular ordenar fomentar impulsar y estimular el desarrollo de todos los medios de transporte de la ciudad de méxico por medio de la revista vehicular 2022 de conformidad con el artículo 118 de la ley de movilidad de la ciudad de méxico las personas permisionarias o concesionarias de estos servicios de transporte tendrán la obligación de acudir al proceso anual de revista vehicular que consiste en una revisión documental y una inspección físico mecánica fechas importantes revisión documental del primero de septiembre al 30 de noviembre del 2022 inspección físico mecánica del primero de septiembre del 2022 al 28 de febrero del 2023 cuál es el principal objetivo que las unidades cuenten con las condiciones físico mecánicas necesarias para prestar el servicio de transporte público individual de calidad que satisfaga las necesidades de la ciudadanía y garantice la prestación de los servicios en condiciones de seguridad comodidad funcionalidad e higiene hoy a robert y a todo esto cuál es el costo si señor señora tiene el 50 por ciento de la condonación cuál es el costo para pagar al día de hoy 922 pesos hoy a robert y como lo generó allá bajito allá bajito dice para efectuar el pago ingresa aquí usted simplemente le aprieta a las letras verdes y se le abre el portal pagos y trámites en línea clave 37 guión bajo 15 vigencia anual de la concesión y la revista anual revista vehicular que folio le apunta y acuérdese la placa la punta y qué modelo la punta y del vehículo marca la punta y el vehículo y el año de la revista aquí está nos deja este visualizar 2022 2021 2020 2019 y 2018 sale una vez que haya llenado todos los requisitos le pone enviar y listo ya sea que la pague en línea o imprima el formato para poder pagarlo posteriormente en efectivo en un centro comercial siguiente punto procedimiento para la revisión documental fechas importantes del 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 efectuar el pago de derechos de revista vehicular 2022 con la línea de captura emitida por la secretaría de administración y finanzas el pago deberá realizarse 72 horas antes de iniciar el trámite por la cantidad de 922 clave 37 inciso 15 como ya se los mostré 2 una vez que se haya obtenido la línea de captura ingresa al sistema de registro para la revista vehicular taxi 2022 aquí para iniciar son necesarios los siguientes datos número de matrícula curve y línea de captura 2022 proporciona la siguiente información nombre completo del concesionario curve domicilio rfc correo electrónico número de teléfono número de matrícula del vehículo serie del vehículo número de licencia del o los conductores una vez ingresado los datos la persona concesionaria deberá digitalizar los siguientes documentos en formato pdf no superior a 500 gigabytes y una resolución de 150 dpi comprobante de pago de las revistas vehiculares 2020 y 2021 en caso de que las personas concesionarias no hayan pagado las revistas correspondientes deberán presentar los comprobantes de pago de estas revistas de acuerdo con el costo correspondiente al año fiscal en deuda a ver señores esto es muy importante muchos de ustedes me mandan por whatsapp me ponen en los comentarios oye robert simplemente yo pagué la revista del año que me tocaba yo pagué la del 2020 yo sólo pagué la del 2021 nunca hice la revista documental nunca hice la físico mecánica y qué pasa robert simplemente la presento así san se acabó aquí está la respuesta a su pregunta sale comprobantes de pago de las revistas vehiculares 2020 y 2021 en caso de que las personas concesionarias no hayan pagado las revistas correspondientes deberán presentar los comprobantes de pago de estas revistas de acuerdo con el costo correspondiente al año al año fiscal en deuda sale comprobante de verificación de taxímetro correspondiente al ejercicio fiscal 2022 varios me preguntan oye robert pero de qué semestre del primer semestre o del segundo semestre porque yo no he verificado necesito verificar robert yo ya verifique el primer semestre con eso me basta aquí se los estoy mostrando señores comprobante de verificación de taxímetro correspondiente al ejercicio 2022 no dice si primero o segundo semestre comprobante de domicilio de la persona concesionaria recibo del agua de la luz del teléfono del internet etcétera licencia de conducir tipo b vigente del chofer de la unidad afectada a la concesión por ahí varios están haciendo su propia este cómo se llama documental revista documental y están poniendo mal la licencia del chofer pues es que no están viendo los vídeos señores ahí yo les explico cuando vayas a meter la licencia del chofer son estos los dígitos tienes que evitar esto métete por aquí hazle por allá pero no se suscriben al canal señores pues así como verdad póliza de seguro vigente para indemnizar los daños y perjuicios que pudiese ocasionar a los usuarios peatones conductores o terceros en su persona o patrimonio de conformidad con los artículos 90 y 110 fracción 7 de la ley de movilidad de la ciudad de méxico en caso de que el sistema ya cuente con un antecedente de alguno de los documentos solicitados se deberá validar dichos documentos si los documentos preexistentes en el sistema no se encuentran vigentes será necesario subirlos actualizados para completar el expediente digital se deberán adjuntar en formato jpg con tamaño no mayor a 3 megabytes las siguientes imágenes fotografía reciente del vehículo vista 3 cuartos 1 punto jpg fotografía de las placas de circulación delantera y trasera 2 punto jpg 3 punto jpg 3 fotografía de nip con nombre de archivo 4 punto jpg en caso de que el sistema ya cuente con un antecedente de algunas de las imágenes solicitadas se deberán validar en caso de contar con un dispositivo de accesibilidad universal se deberá adjuntar un vídeo de duración máxima de 30 segundos en formato punto mp4 con un tamaño no mayor a 8 megabytes en el que demuestre su funcionamiento óptimo notas importantes antes de guardar o finalizar su proceso verifique la limpieza y elegibilidad de sus documentos revise que no existan objetos metálicos lea de forma cuidadosa y detallada el documento el sistema sólo permitirá cargar documentos en formato indicado el sistema permite la opción de ratificar la información se revisará la información aquí está todo 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 tal cual para que usted también vaya a darse una 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 un baño de de la revista fechas importantes para la físico mecánica del primero de septiembre de 2022 al 28 de febrero del 2023 una vez que haya aprobada la revisión documental aquí viene el procedimiento y la modalidad de la mi taxi sale le están pidiendo horas de conexión 200 horas promedio de calificación tres estrellas por ahí varios me están poniendo en la cajita de los comentarios oye robert es que está llegando la actualización y no me aparecen las horas robert como le hago señores estamos en ello no perdemos no quitamos el dedo del renglón denos oportunidad porque tenemos un poco de trabajo no me lo van a creer pero estos nueve vídeos los estoy haciendo en un solo día si notan que ya está medio amolada mi garganta pues es porque a esto nos dedicamos ahora haciendo la información desde casa para que usted tenga la facilidad de apretarle al vídeo regalarme un like suscribirse y no se pierda las nuevas eventualidades a favor o en contra de la app cdmx del módulo mi taxi suscríbete al canal es gratis aquí abajito donde dice suscribirse con letras rojas apriétale te sale la campanita pone donde dice todas y listo eso es todo taxijeros bye